Sin embargo, queremos comenzar el programa de hoy con un hombre que nos ha llevado a los cuentos más transilvánicos posibles. También por momentos nos ha hecho reír con cámaras indiscretas. Ha estado en distintos formatos de televisión y tenemos mucho de qué hablar con él, sobre todo su proyecto radial que está sumamente interesante. Aplausos para el primer invitado de hoy, Carlos Pinto, Mentiras Verdad. ¿Cómo estás? Carlos Pinto, adelante, por favor. ¿Cómo estás? Tiempo que no lo veía de aquellos pasillos en el patio de las comunicaciones de TVN. ¿Verdad? Sí, pues. ¿Cómo ha estado, Carlos? Bien, muy bien, gracias. Con hartos proyectos he sabido. Como siempre. Cuando uno pertenece al campo de la creación, digo yo, cada noche se te ocurre alguna idea. Hay que estar nadando. Ahora que esta se consolide, hay un mundo de distancia, por cierto, pero uno vive así. Oye, tú eres un tipo súper poco ególatra, súper poco narciso. ¿Qué sentiste en aquellos momentos en que se te rotulaba como el hombre rating de la televisión? Mira, graciosamente, la respuesta frente a esa pregunta que fue recurrente, con razones, porque efectivamente nosotros teníamos bastante rating, siempre la negaba porque siempre entendí que eran circunstancias de un momento determinado y que luego cuando terminan, obviamente no será así. Y cuando uno acepta eso, debería aceptar la pena cuando no es así. No sé si me explico. Es decir, yo entiendo perfectamente un axioma muy lugar común en la televisión que dice que el éxito tiene muchos padres y el fracaso es huérfano. Y yo siempre he entendido que la televisión es así, por lo tanto, nunca me jacto de estar aquí o abajo. Esto es una cosa en constante movimiento. De manera que nosotros, ponte tú, para terminar la idea, nunca con los programas que nosotros hemos hecho, el equipo nuestro que hace los programas, bajamos de rating. Nunca. Lo dejé de hacer, que es distinto. No sé si mañana vuelvo con media culpa, pueda tener la misma recepción. La verdad es que no lo sé. Pero ¿estás dentro de los papeles de esa posibilidad de poder volver con media culpa? Sí, de hecho hay mucha gente ya que está dándole alguna vuelta, susurrándome al oído, que son los tiempos y todo. Pero son programas, yo digo, de carácter infinito. Se acumula gente que ha cometido delitos importantes, que hay historias. De modo que para mí es infinito. Debo cautivarme para volver a hacerlo. Es un programa difícil. Si me cautivan. Pero yo, personalmente, estoy dispuesto a conversar el tema. El Día Menos Pensado. Es un programa que yo adoro El Día Menos Pensado, porque es un programa que me ha dado mucho rédito también. Por eso es que acepté la invitación de Radio Agricultura a que fuera a contar mis cuentas en la radio. Antes que pasemos a ese tema que está sumamente atractivo, tu proyecto radial, que es fascinado lo poco que pudimos conversar, quiero hacerte muchas preguntas en torno a aquello. Pero ya que estamos en la televisión, tú que has hecho distintos formatos, desde hacer reír hasta aquellas historias más crípticas, ¿cuál es tu sensación de la televisión de hoy? Bueno, mira, yo siento que la televisión es tremendamente especial. Está en constante movimiento. Y evidentemente la gente es la que manda, la que manda en términos de saber escuchar. Y los canales son los que proponen los programas. No tiene el público la posibilidad de proponer programas. Vale decir, si yo... ¿Otro gallo cantaría si eso pasara? Claro. O sea, yo creo que los directores de los canales o quienes tienen el derecho a proponer programas, deben repetir un poco las palabras del Puma cuando fue al Festival de Viña, escuchar la voz del pueblo. Yo creo que hay que escuchar la voz de lo que la gente quisiera, que es un tema re complicado. No es que yo lo sepa, pero si tú escuchas a la gente, dice la verdad que estoy cansado de estos programas, de este y de este otro. Sin embargo... Por lo general tienen altísima sintonía también ese tipo de programas que son tan vapuleados. Entonces, ¿tú cómo vas a decir, mira, la verdad es que, como yo pienso, es lo importante. Nada. Existen mentiras verdaderas y yo podría decir, mira, la verdad es que tiene más o menos sentido. La gente lo ve y tiene sentido. Entonces, de mi parte, nunca tú escucharás, perdona, ese programa no vale. Todo vale la televisión. Pero la primera carta la juegan quienes hacen la televisión. Voy por esto. Yo puedo decir paso o juego. Como Bachelet. Exacto. Paso o juego. Pero la propuesta no es necesariamente del pueblo. No estoy diciendo de programas esculturales, estoy hablando de programas de mera entretención que ojalá tengan contenido. Yo también me opongo un poquito a la televisión que pretende enseñar, ponte tú. Yo no creo que sea la labor de la televisión enseñar. Yo creo que la labor fundamental es entretener. Pero la entretención también tiene que tener una proyección. Eso es todo. Por eso siempre... Mira, yo no puedo pensar que la televisión hoy día es tan chatarrienta. Lo es. Pero hay mucha gente que piensa que las hamburguesas son chatarrientas, pero es lo primero que comen todos los días. Claro. Lo más consumido y lo más rápido. Y después que tiene el estómago lleno, dice, oye, ¿por qué habré comido esta chatarra? Es que es así. Entonces, uno no... Yo estoy lejos de sentirme dueña, la verdad, sobre la televisión, a pesar de los años que tengo en ella. Tengo una opinión. Pero no sé cuál es el verdadero camino. El verdadero camino es hacer de todo. Para mí debería la televisión ser muy variada, distinta, tener oportunidades... Y todas las teclas del piano. Evidentemente. Y yo tener entonces la posibilidad de elegir un programa cultural, si lo hay, musical, si lo hay. Pero hoy día las posibilidades vienen todas con chucru. No ni siquiera con chucru, con mucha mayo y ketchup. Oye, Carlos, de tu experiencia en Mea Culpa, que es un programa, como hizo el Lo Gringo, súper borderline, súper al límite, ¿cuál experiencia recuerdas con mayores sensaciones involucradas, por así decirlo? Experiencia... Algo que te haya estremecido. Bueno, muchas cosas. La verdad es que cuando tengo que responder a esas inquietudes que son de la trastienda, porque está la inquietud de la trastienda y las inquietudes de las mismas grabaciones, ¿no? ¿Qué te pasa cuando uno está ahí? O el hecho de estar en la cárcel. Para mí, la cárcel es un lugar tremendamente especial. Tiene un profundo significado para mí. Aprendí a saber lo que es una parte de la sociedad. ¿Qué significado tiene la cárcel para ti? Yo creo que ahí, de partida, no están todos los que deberían estar. Ni los que estamos afuera somos los que no deberíamos estar adentro. Esto es tremendamente variado. Hay historias humanas muy sentidas en la cárcel. Yo, en el largo peregrinar de las entrevistas de Mediaculpa, creo haber descubierto a varios que me las jugaba que eran inocentes. De verdad. Se van a reír los, voy a decir, amigos de la televisión, de los internos, de los reos, si están escuchando, pero cada vez que yo llegaba ellos son todos inocentes. Y esa es una reacción natural por el amor a la libertad. Pero cuando tú hurgas un poquito, empiezan las culpas y los reconocimientos. Y en esas culpas y reconocimientos nosotros carvamos y descubrimos a varios inocentes que están pagando culpas porque la justicia en ese momento estaba tuerta o definitivamente ciega. Y fueron condenados. Y no hay nada que hacer. ¿Recuerdas algún caso puntual que haya llamado tu atención, Carlos? Mira, refiriéndome a lo que te estoy diciendo recién, yo recuerdo haber ido a Chañaral, Montetú, a ver un caso de un hombre que había sido detenido por tener droga en su local comercial. Cuando nosotros revisamos el proceso, nos dimos cuenta de que había algo que no encajaba. Y nos dimos a la tarea a descubrir que que nos encontramos con un tipo que estaba en la cárcel, que era el hombre, mira el detalle importante, el público lo va a reconocer, era el hombre que estaba preso realmente por droga. Y existe una ley en nuestro país que se llama la delación compensada. Es decir, si yo te delato a ti, mi pena baja. Entonces la propuesta es que la justicia, estando yo preso, me dice, ok, tú estás preso por esto, lo reconoces, sí. Estás a 10 años, sí. Estoy hablando con mucha simpleza, pero para que entiendan el cuento. Te la rebajo a 5, si me traes a un culpable más. Imagínate, hay una instancia en que se me ofrece ser, como dicen... En buen chileno, echar el agua, echar el agua. No, es ser sapo. Es delicado jugar con eso. Bueno, este traficante, cuando le ofrecen esto, él llama a un... a un colega de él, y le dice, mira, yo rebajo mi condena, ¿a quién cargamos? ¿A quién cargamos? Significa, toma, lleva la estoccaína, y ponla... Elige a quién. Y este señor, que tenía un simple local comercial, le ponen cocaína en determinado lugar, y él desde la cárcel, cuando tiene que hacer la delación, dice, mira, si tú vas a tal parte, a tal hora, en tal lugar, vas a encontrar... cocaína. Llega la orden a la policía, él le hace un mapa. Efectivamente, había cocaína ahí. ¿Quién es el dueño de este lugar? Juanito. Juanito, vamos presos. Y tú conociste en este caso, comillas, a Juanito, al que fue... Yo conocí a Juanito, y Juanito llevaba dos años y medio de prisión, gritando inocencia a todas partes. Nosotros hacemos el caso, pedimos autorización al canal para jugarnos. ¿Por la inocencia de él? En ese momento, el director era René Cortázar, que es muy meticuloso, irresponsable con los dichos. Lo único que nos exigió era que no... que habláramos de presunta inocencia o presunta culpabilidad para sacar este caso adelante, que ya estaba hecho, y que era delicado, ¿por qué no para el canal? Finalmente, entendí eso como un apoyo, y nosotros investigamos. A lo que se llegó es que contamos la historia como había sido. Tal como te la estoy contando a ti. Como él lo carga. Como él lo cargan. Como él lo meten preso. Como él llora. Como él se destruye su familia, sus hijos. A la semana siguiente quedó en libertad. Gracias al trabajo de Mediaculpa. Sale Mediaculpa al aire y lo sueltan. Le quedaba un año. Como realizador del programa. Como el creativo. Yo nunca más lo volví a ver a él. Creo que se llama Manuel. Nunca me gustó estar con los reos, con los internos, digo yo, después de haber hecho los programas, solamente por ética. No involucrarse más allá. No involucrarme. Me alegré tanto. Yo sé que él tenía una foto mía con una velita en su casa, seguramente, por lo que logré. Según él. Nosotros lo que hicimos fue poner orden a las cosas. Él lloró cuando salió en libertad, pero fue súper triste porque ya su familia lo había dejado. O sea, él llegó a estar solo a su casa porque sus hijos, su esposa, habían hecho nuevas vidas, seguramente, pero él quedó en libertad después que, como dice el reo, se mamó tres años gratis. El 3 de junio del 2013 se cumplen 20 años del Mea Culpa, 20 años exactos del primer Mea Culpa. No me digas, yo no sabía eso. Derrotaste a Martes 13 en algún momento, a Vértigo, a programas que eran dinosaurios de la televisión y cada vez que aparecía Mea Culpa votaba al proyecto que estaba al lado, con historias sumamente bien contadas, bien relatadas, realizadas de manera perfecta desde el punto de vista audiovisual. Y periodístico, porque me lo podía equivocar. Yo me pongo a pensar qué es lo que se siente con un proyecto de una data de 20 años. Carlos, ¿cuál es tu evaluación hoy? Mira, de verdad, soy muy poco tu referente. Sé lo que es la televisión en términos de que un día estás allá, otro día acá. Siempre me he preparado para no ser viudo de la televisión y entender que uno ha hecho estos rasgos de profesionalismo que han marcado presencia. yo escucho esta música y en cualquier parte que yo haya la ponen. Incluso hay un ring telefónico que la tiene como alternativa. Entonces, ha ido marcando tanta presencia. ¿De dónde salió esa canción? Disculpa que te interrumpa. Esa canción la hizo Campos, creo que es el apellido. Si así me equivoco. Riquelme. Riquelme. Claro. Edgardo Riquelme. Eso es. Él la hizo y debe tener muy buenos réditos por ella. una música que marcó todo esto y que ha sido el símbolo del programa. Pero, yendo a tu pregunta, yo siempre sentí que era tremendamente positivo haber marcado presencia. Porque Me Da Culpa solo existió, y esto lo digo recientemente, salió el primer programa Me Da Culpa, lo único que la dirección del canal quería en ese momento era eliminarlo rápidamente porque esto atentaba contra el sentido conservador de la televisión. La televisión hasta ese punto mostraba solo rostros bonitos, solo gente bien vestida, solo gente que habla bien, con finales felices, gente con dientes, gente hermosa. Y nosotros volcamos la televisión un poquito, volcamos la televisión, el monitor, y nos mostramos nosotros mismos. En realidad, la propuesta que no fue mía, fue de otros realizadores que la llevaron al canal, era exactamente eso, vernos la cara y que la gente común y corriente tuviera acceso a la televisión. y ahí aparecen toda la gente que han delinquido, ojo, siempre por primera vez. Me da culpa. Me da culpa, perdona, no habría sido si es que no, si es que el público no lo respalda. Nosotros peleamos con un programa muy potente, salimos segunda la primera vez. ¿Te refieres a Marte 13 o...? No, era un programa de la Mercedes Ducchi, que era que leía muy bien. Contacto, era como contacto, claro. Sí, creo que era contacto, tienes toda la razón. Y marcaron Ponte Tubo y inventar 20 puntos y nosotros 19. Pero era muy raro que un programa que saliera, hubiese logrado eso. La segunda vez marcamos 40 y de ahí ya... Fue un hitazo. No, de ahí ya no paramos nunca y el canal que pretendió sacarlo no sé si sacarlo del término cuestionó un poquito cómo era el programa no tuvo nada más que dejarlo que creciera y creció y creció y superó todas las intenciones porque no existió programa de mayor rating individual que ese, ¿no? Entonces, tú me preguntas cómo me siento. Siempre me he sentido contento, si yo vuelvo con mea culpa probablemente tan mal no le va a ir. Pero es una realización profesional y personal. Pero personal, imagínate unir a hacer películas pero fundamentalmente porque yo hacía una película tener al final al reo, ¿no? Después de que uno había ficcionado todo el capítulo llegar a poder conocer la cara real y la angustia real. Y con todos los antecedentes que uno ya tiene a esa altura del reo. ¿Es verdad que en algún momento te llegaron a decir el Julio Iglesias de la cárcel? Sí, yo lo dije porque cuando, claro, cuando yo llegaba a la cárcel, imagínate, llegaba el tipo de la televisión y estaba en las filas de personas esperando visitar a sus familiares que están detenidos o presos en la cárcel y yo era más suerte de Salvador. Entonces, ¿qué sucedía? Que una vez me acompañó la prensa porque quería estar presente en cómo se hacía que era muy común eso. Yo llego creo a la cárcel de Santiago, bien digo, a la penitenciaría y estaba a la fila y estaban, bueno, la mamá, la abuela, las hijas, las nietas y me ven y chillaban como si yo fuera un rockstar. Entonces, llego y grito y él dijo que era como Julio Iglesias porque yo lo saludaba, que no sabía qué hacer, lo que hiciera era medio estúpido. Si lo saludaba era Julio Iglesias y si no lo saludaba era un apático y nada, efectivamente, salió eso y era Julio Iglesias para ellos. Carlos, hay casos emblemáticos dentro de la crónica roja nacional y que además, creo yo, fueron muy bien tratados en tu programa, en Mea Culpa. podríamos denominarlos como golpes periodísticos. Enfatizo en esto el caso de Cupertino Andaur. ¿Qué recuerdos tienes de aquello? Uf, Cupertino Andaur que fue este asesino y velador del niño sumo de la mayús. No, me gustaría decir como Michelle Bachelet paso. Creo que ha sido una de las entrevistas que yo hice porque, mira, te voy a ser muy sincero, ese caso nunca lo hicimos nosotros. Yo nunca di ese caso en pantalla. Ese caso quedó marginado y ese caso me produjo a mí las sensaciones más terribles porque yo entrevisté a Andaur durante siete horas. Él me mandó car, él me pidió, él quería solo hablar conmigo. Me llegó una pieza y Gendarmería no quería dejarme entrar porque lo hallaba peligroso y yo entraba sin cámara, sin nada. Yo hablé tal como estoy hablando contigo pero sin cámaras, en un lugar sin un guardia afuera, nada. Y tuve la posibilidad, el honor, diría yo, como comunicador, perdón. Por supuesto. Yo no justifico lo que él hizo y él me cuenta su verdad y te voy a ser muy honesto, creo que la única vez que a mí se me cayó en una lágrima. Fue terrible eso. Y me contó cómo había dado, no, mira, la verdad es que no quisiera recordar eso, es tremendamente fuerte. Es un momento en que uno dice, uff, no quisiera estar acá. Yo estaba con él y le dije, pero ¿por qué hiciste esto, güey? ¿Por qué? Pero así yo, eh, grueso con él, duro con él. Te digo, no había nada. Eh, qué sé yo, si él sacaba un cuchillo, me lo enterraba, yo no pude evitar eso. Y él bajó la cabeza y dijo, nunca lo había hecho, mi hijo. Esta historia no es como se cuenta. Él en alguna entrevista habló textual, me bajó el instinto animal, porque él ya había conseguido lo que quería en la casa y cuando se estaba yendo, ve al niño Zamorano Jones tendido en una cama y procede a violarlo, a abusar de él y lo rotula así, un instinto animal. Bueno, mira, eso es correcto. En la psiquiatría el instinto animal está en ti, en mí, en todos, que no estamos necesariamente en la cárcel. De hecho, somos bestias. Para muchos, eh, psiquiatras, reitero, somos bestias domesticadas y a mí eso me hace mucho sentido. Es decir, y es por eso que me interesa la educación, por eso me interesa la pobreza, porque creo que sin educación y teniendo pobreza es tremendamente difícil que uno sea mejor domesticado. Si uno tiene un hijo y lo pone en un buen colegio, lo que está haciendo es ponerle un bozal para que no sea animal, para que no sea bestia. Y eso es muy significativo. Yo no digo que los pobres sean criminales, al contrario. Yo lo que digo es que es un estado social de riesgo y al estar de riesgo entonces los chicos tienen deserción escolar. No cursan la preparatoria completa. Hay un suerte de determinismo social también. Absolutamente y eso hay que romperlo, son los círculos perversos de la vida. Carlos, ¿y cómo logra en este tipo de entrevistas uno a uno, en el caso de Cupertino Andabur y muchas otras, cómo logras mantener la templanza, cómo logras mantener la objetividad, cómo logras no llenarte de humanidad cuando tú estás enfrentando a alguien que en muchos casos podría ser tu hijo, podría haber sido tu padre, podría haber sido tu hermano. ¿Cómo te desmarcas de eso? Es difícil. La verdad es que yo no pretendo desmarcarme. Yo muchas veces quedé pagando, diría yo. Nunca pretendí desmarcarme. No tengo mucho control sobre esas cosas. Yo fui hombro para ellos, nada más. Nunca nunca pretendí tener objetividad siquiera. Yo fui muchas veces mono con navaja con esto. Desde luego, dada la responsabilidad que fui adquiriendo por la fama del programa, sentí el compromiso de no fallarle al público tampoco y decirle mentirillas, ¿no? Pero es tremendamente difícil. Yo te digo, el primer año yo no sé si dormía bien porque me llevaba toda la historia a mi casa. ¿Para una energía concentrada? Absolutamente y no de las mejores porque son energías cruentas, cruentas, rojas. No, era difícil y luego entendí que también era un profesional, que era un comunicador y que si yo no lograba delimitar bien esto como tú bien insinúas, era imposible que yo diera más paso adelante. de hecho, en alguna oportunidad tanto al productor Patricio Polanco y a mí se nos acercó un profesional para decirnos si habíamos sido revisados por un psiquiatra que era importante, igual que los autos que nos hicieron un chequeo durante cierto tiempo porque estamos trabajando con un material humano de altísimo riesgo. Bueno, yo entiendo, a lo mejor me equivoco, pero entiendo que un médico es capaz de operar, lavarse las manos y comerse un sándwich. Yo después de ver sangre en una operación no soy capaz de comer en un día porque ese recuerdo me va a molestar. Bueno, ellos sí son capaces y yo entonces traté de ser capaz de entrevistarlo, de enojarme, de reñir con ellos, de no estar de acuerdo y de estar de acuerdo también y entender que yo no era nadie para juzgarlo, habiéndolo juzgado muchas veces porque dejé de ser dueño de la verdad a través de ellos. Ya no me importó tener la verdad. Me di cuenta que por sobre todo a pesar de todo los reos son seres humanos.